Heridas, los pies de caminar descalzo Llega el cazo, ya saben que talla calzo Pazos en trozos, regalos sin lazo Bocetos, trazo, fantasmas, cazo Juegos y mazo, ya me gusta mazo Barrazos, contramuros, en mi espalda zarpazos Solo pa' lo bueno, quieren mis zapatos La envidia mata, pero no a mis vatos Para vatos, cajo a ratos, a mi acto llega andante Universo entrópico, realidad espeluznante La luz de antes, difumino el presente constante Todo vuelve inequívocamente, como la muerte Sé que mañana, tampoco estarás Cuando abra estos ojos que sangran Cuando el dolor vuelva mi alma Porque se casa no siempre ama Ramas intricadas que solo valen de cuartada Sé que mañana, tampoco estarás Cuando abra estos ojos que sangran Cuando el dolor vuelva mi alma Porque se casa no siempre ama Ramas intricadas que solo valen de cuartada Sé que mañana, tampoco estarás Estratega a nivel omega Nivel omega Peña ni riqueza en la cartera En la cartera La noche solo para las caderas Tengo más de un billón de oraciones San día borbotones Radio a los borbones Condones caducados Zona entre cordones Policiales, no cordiales Bajo puntos cardinales Estratega a nivel omega Peña ni riqueza en la cartera La noche solo para las panteras Extraigo el mineral de la cantera Si estuviera en la escena Sería la escena Estratega a nivel omega Peña ni riqueza en la cartera La noche solo para las panteras Extraigo el mineral de la cartera Si estuviera en la escena Sería la escena Si ni mañana, tampoco estarás Cuando abra estos ojos que sangran Cuando el dolor vuelva mi alma Cuando el dolor vuelva mi alma Cuando el dolor vuelva mi alma Sé que mañana, tampoco estarás Sé que mañana, tampoco estarás Cuando abra estos ojos que sangran Cuando el dolor vuelva mi alma Sé que mañana, tampoco estarás Cuando el dolor vuelva mi alma Su hermano Estratega a nivel